Vamos, estamos comenzando a charlar, porque también nos pidió, es cierto lo que usted dice, nos dejó, yo digo no, nos dejó esa tarea, porque nos dijo, la ley de lemas es nefasta, dijo el gobernador, no es la mejor, la tenemos que reemplazar, y le dejo a esta Cámara que dialoguen para lograr, por consenso en lo posible, un nuevo sistema electoral. Bueno, estamos empezando a dialogar, la idea en principio es dialogar antes de presentar proyectos, porque tampoco sirve por ahí que presentemos proyectos, cada bloque presente un proyecto distinto, sino que podamos dialogar, recordemos que la próxima elección provincial es en el 2027, el 2025 es una elección nacional, entonces, bueno, estamos empezando a dialogar para ver cuál es el, entre todos, cuál es el mejor sistema político para los sanjuaninos. ¿Puede ser que se vuelva el sistema de internas partidarias, como antes de las PASO, digamos? Había escuchado un par de voces de fortalecer a los partidos políticos, ¿no? Yo entiendo que hay, digamos, hay, por lo que yo he ido dialogando con algunos diputados, hay cierta aceptación al sistema de boleta única, que no significa que sea el sistema electoral, sino que es un cambio de boleta. Cambiar la boleta sábana... Claro, la boleta única papel, que eso, digamos, evita el fraude, es mucho más económico, tiene un montón de ventajas, y en segundo lugar, también he visto bastante aceptación en el tema de que no hayan pasos, ¿no? Yo soy una persona que me gustan los pasos, pero entiendo que no tiene que hacerse lo que a mí me guste, sino lo que le guste a la ciudadanía, y la gente en general no está dispuesta a ir a votar dos veces, a veces máxime, que acá está el punto principal a mi modo de ver, cuando la mayoría de las veces no hay internas. Claro, terminan ofreciendo una lista por frente. Entonces, al no haber internas, no hay mucha necesidad de tener paso y general.